Los nuevos proyectos que vienen en Chile necesitan de nuevos productos y de nuevas soluciones que den respuesta a los requerimientos que van a ir apareciendo, sobre todo cuando se trata de construir en altura, cuando se trata de prefabricar o estandarizar ciertos productos. El futuro alumno en el Diplomado va a encontrar herramientas que le van a permitir, primero, conocer la disponibilidad local del recurso madera en Chile, luego, tener un amplio conocimiento sobre las virtudes de construir en madera o de utilizar madera como material por su aspecto altamente sustentable. El Diplomado tiene dos modos distintos de trabajo o de estudio. El primero corresponde a una serie de cursos lectivos. Los dos últimos módulos consideran un trabajo práctico que los estudiantes van a realizar en equipos multidisciplinarios. Y esos dos módulos consisten, el primero, en el diseño de soluciones constructivas. Segundo, en la fabricación y ejecución de alguna parte del diseño que se ha realizado de esta solución constructiva en madera. Las temáticas que a mí me toca ver en este Diplomado están asociadas al módulo de soluciones constructivas en madera. Y básicamente, yo me encargo de ver la temática asociada a la gestión. De manera de cómo nosotros tenemos que enfrentar ciertos temas como la gestión de calidad, la gestión de operaciones y la programación de obra en un proyecto de construcción. La idea acá es refrescar o complementar los conocimientos que los alumnos ya tienen, de manera que todos hablemos un lenguaje común y podamos ver cuáles son las particularidades que tenemos que considerar cuando estamos trabajando con el material madera y cómo se la involucramos en todo este proceso de gestión.